Mira, como lo dije el otro día y lo escribí para un matutino argentino, Fidel creo que fue el último de los líderes modernos. Eso tiene que ver con la conformación de una dirigencia o de liderazgos globales que tenían que ver con un mundo en donde las ideas se presentaban estructuradas, en donde había proyecto político, donde la política era el eje transformador fundamentalmente de las sociedades. Y creo que Fidel junto a los hombres que hicieron la revolución cubana y que en definitiva se convirtieron casi en una leyenda a nivel global, alumbraron el siglo XX sin lugar a dudas. Y fundamentalmente siempre también dije que los pueblos tienen los líderes que se merecen también, porque creo que lo de Fidel fue el encuentro de un gran líder con un gran pueblo, como es el pueblo cubano. Siempre he tenido una fuerte admiración por el espíritu de sacrificio y también por el orgullo de ese pueblo, de su dignidad, de su soberanía, de su independencia. A poco más de 100 kilómetros de las costas del gran país del norte, entre comillas, y con todo lo que ha significado la política criminal del bloqueo, que ha significado el atraso por allí, los problemas de gobernanza, problemas humanos de la sociedad cubana. Realmente la fortaleza de ese pueblo es similar a la fortaleza de Fidel y de los hombres que animaron la revolución. Yo siempre digo que todo se juega con todo. Y creo que Fidel hacía juego con su pueblo y su pueblo lo hacía con él. Creo que en estos momentos hay mucho dolor por las imágenes que uno puede ver en Cuba, pero al mismo tiempo también mucha paz. Yo creo que es una cosa que uno siente como que ha partido el padre de uno. Y me parece que esto es lo que yo veo con respecto a los cubanos. El padre en algún momento tiene que partir, porque es la ley de la vida. Y creo que lo hace además, nunca es bueno que el padre parta, pero además lo hace en un momento muy especial donde se han dado importantes pasos para las transformaciones, donde ha mejorado sustancialmente esa Cuba que cuando cayó la Unión Soviética atravesó momentos realmente graves, difíciles, que parecían que nos iban a poder superar y sin embargo se pudo hacer. Así que yo creo que hay una gran fortaleza del pueblo cubano, una gran fortaleza de la revolución y una gran fortaleza de una sociedad que se ha acostumbrado a ser soberana, digna e independiente. Con problemas, porque además la soberanía y la independencia, el ser el pueblo o la sociedad con mejores índices en materia de salud y de educación de toda América, creo que también tiene su precio. Muchas veces se quiere tener todo al mismo tiempo y sería lo ideal, pero muchas veces no se logra. Y yo creo que en ese sentido Cuba y la sociedad cubana ha optado por una sociedad igualitaria en cuanto a que en Cuba nadie se muere de hambre, a que en Cuba todos pueden estudiar, si tienen las aptitudes y las fuerzas y el sacrificio para hacerlo, en Cuba se puede acceder a un sistema de salud donde nadie se muere por ser pobre, ni nadie deja de estudiar por ser pobre. Si no estudia, en todo caso será porque ha decidido no hacerlo, pero no porque no ha tenido las oportunidades para hacerlo. Porque creo que son estas cosas las que distinguen. Mi hijo siempre tiene una comparación que dice, Cuba podría ser Haití, y sin embargo fue Cuba. Y creo que estas cosas son las que en definitiva, cuando uno llega al final del camino, evalúa. Más allá de todo lo que puede, no hay proceso político, histórico, que no tenga aristas que por ahí te gustan más o te gustan menos, que haya críticas que hacer o críticas que no hacer. Pero me parece que nada es perfecto. Y creo que el saldo, en definitiva, es que es lo que yo obtuvo. Y también mirar lo que pasa alrededor, porque sería absurdo compararse con los que no son iguales. Y creo que, bueno, en este sentido, Cuba ha dado ejemplos de dignidad y de solidaridad. Además, recién charlábamos con el embajador acerca de, por ejemplo, el reconocimiento de Mandela hacia Cuba y a Fidel Castro, cuando dijo que sin Cuba y sin el sacrificio del ejército cubano en Angola hubiera sido imposible terminar con el régimen del apartheid. Esto, por supuesto, es rigurosamente ocultado en los medios de comunicación. Parece que el apartheid hubiera terminado como por arte de magia. No, terminó porque hubo un ejército que fue el ejército de Cuba que luchó junto a las fuerzas rebeldes angoleñas para derrotar al ejército sudafricano, que era uno de los mejores armados del mundo. Y esto fue posible para que comenzara el principio del fin de la parte... No lo digo yo, lo dice Mandela. Bueno, a ese Mandela lo ocultan... Uy, se mató uno. Está corriendo en lene. A ese Mandela lo ocultan rigurosamente. Pero bueno, es como digo siempre cuando hablo de la Segunda Guerra Mundial, que si uno escucha la Segunda Guerra Mundial parece que lo hubieran ganado únicamente Estados Unidos. Y sin embargo, cuando uno ve la historia, conoce la historia, murieron más de 26 millones de rusos, que fue lo que posibilitó que se derrotara al nazismo. Así que bueno, nada, el saludar a Telesur, además que contribuye a divulgar lo que es la historia real de nuestros pueblos. Preguntarle, Cristina, nada más una reflexión, o qué principal valor rescataría de Fidel teniendo en cuenta hoy el contexto geopolítico de América Latina y el Caribe principalmente. Él como un revolucionario, ¿cuál es el rol que le caben a los pueblos hoy con este contexto? Su atributo creo más claro, por lo menos el que yo más valoro, su inmensa capacidad de dirección de un proceso revolucionario en medio de las dificultades más terribles que pueda afrontar cualquier revolución. Creo que sus atributos, sus calidades de dirección política de ese proceso me parece que es el atributo más visible, más valorable. No es fácil, no es fácil. Me preguntaste de más. No, eso, el contexto, ¿cuál es el rol de los pueblos hoy? Bueno, yo creo que... ...como referente con el contexto. Yo creo que el rol de los pueblos debe ser precisamente saber que es imposible lograr todo lo que uno quiere si no hay también una cuota de sacrificio de parte de esos pueblos, ¿no? Es imposible. Muchas veces se convencen a las sociedades a través de inteligentes políticas, de marketing político, que todo puede ser posible sin ningún tipo de sacrificio, fundamentalmente alejado de la política, ¿no? Porque también hay todo un proceso a nivel global de estigmatización de la política, como que la política es algo humano. Cuando en realidad la política es el gran eje transformador y el gran motor de la historia. Lo fue durante el siglo XX y lo va a ser también durante el siglo XXI, no tengo dudas. ¿Cristina viaja a Cuba? No, me encantaría poder hacerlo, pero tenemos una serie de compromisos que habíamos contraído con la anterioridad. Pero le comentaba al embajador que seguramente lo voy a hacer más adelante porque además de visitar el cementerio de Santa Ifigenia, me gustaría mucho saludar a Raúl y también me gustaría mucho saludar a Dalia, a los hijos de Fidel, a los nietos, porque no puedo dejar de reconocer que fui recibida en esa casa, como una más de la casa, con una familiaridad y con una calidez que realmente me impactaron. Inclusive también viajamos, en una de las oportunidades me acompañó mi hija y ella también fue invitada por Dalia y por el comandante para compartir un almuerzo junto a ellos y realmente me trataron siempre como a una más de la familia. Así que ni bien pueda, quiero retribuir esa calidez y ese afecto y seguramente en momentos que van a ser tal vez más fácil para la familia. Los primeros momentos siempre son muy difíciles, además todos los compromisos seguramente con los jefes de Estado que van a viajar, toda la gente que va a viajar. Me gustaría poder visitarla a Dalia, a los hijos, a los nietos, hasta la bisnieta, porque hasta la bisnieta conocí en algún momento de mayor tranquilidad y cuando podamos por ahí recordar algunas anécdotas de cómo nos enseñaba y nos daba explicaciones de todo, de todo, hasta lo que comíamos era objeto de una minuciosa análisis y explicación. A él le gustaba explicar y le gustaba mucho también que le contaran, le gustaba mucho escuchar, sabía escuchar, eso es importante. Presidenta, gusta preguntar. Ahora que la lucha continúa en el contexto de la Argentina, respecto a... Se ha recrudecido, ¿qué lleva Cristina de Fidel, que defenderá a Cristina de Fidel en lo adelante en su posicionamiento político y también para los pueblos de América que tal vez parece que la izquierda como que se ha aflojado un poco? El compromiso no es que se ha aflojado, creo que hay avances y retrocesos como en todos procesos históricos. Me parece que lo importante es la perseverancia fundamentalmente y seguir viendo y explorando las nuevas herramientas y las nuevas técnicas que hay, porque evidentemente, esto lo charlábamos también la otra vez con los compañeros de Bolivia, tal vez los procesos que podemos denominar como gobiernos nacionales, populares y democráticos de América Latina, no vieron algunas transformaciones que ellos habían provocado, porque lo más gracioso de todo es que muchas veces estos procesos de transformación, de empoderamiento de las sociedades, de movilidad social ascendente, generan nuevos sujetos históricos, nuevos sujetos sociales que requieren también otro tipo de comunicación, no otro tipo de políticas, sino otro tipo de comunicación. ¿Por qué no digo otro tipo de políticas? Porque las políticas, cuando vemos lo que está pasando, siguen siendo siempre las mismas. La economía es una transferencia de ingresos de un sector hacia otro, el crecimiento sirve en la medida que pueda llegar a todos los sectores de la población y provocar esa movilidad social ascendente que caracterizó a todos los procesos nacionales y populares en esta América Latina que alumbró con Chávez en Venezuela en 1999, más tarde con Lula en 2002 en Brasil, más tarde con Kirchner aquí en el 2003 y así sucesivamente en toda la región, hasta Evo Morales, que el otro día leí unas declaraciones de Evo que decía que para él sus hermanos, que Fidel era su padre y que sus hermanos mayores eran Kirchner, Lula y Chávez. Sí, me gustó mucho esa definición. Evo siempre dice cosas sencillas, no simples, sencillas, que es otra cosa. Sencilla, lo explica sencillo y llega mucho. Así que bueno, creo que es un gran desafío. Hay un gran desafío para todos los movimientos nacionales, populares y democráticos en esta etapa de la región y del mundo, creo, porque el mundo viene mal también. El mundo viene acentuando ideas cada vez más proteccionistas. Pareciera ser que el multilateralismo va a tener un impas muy fuerte, tanto en Europa como también respecto de Estados Unidos. Se han anunciado nuevas políticas de bilateralismo, en donde el gigante va a negociar bilateralmente con cada uno de los pigmeos. Por lo tanto, bueno, va a tener que tener mucho cuidado de que el gigante no pise a los pigmeos, porque el elefante normalmente cuando negocia con el chiquitito, el monito, es bastante más difícil. Así que yo creo que son todas etapas históricas nuevas, diferentes, que se abren. No digo ni más fáciles ni más difíciles, diferentes. Y bueno, también requiere de nosotros aptitudes y calidades diferentes.